En Estados Unidos no hubo acuerdos con relación al presupuesto y los pagos aún siguen pendientes. La reunión que mantuvo el presidente Barack Obama con representantes del Congreso no fue fructífera como se esperaba. Los republicanos, que son mayoría en la Cámara Baja, condicionaron la aprobación del Plan Monetario a la Reforma Sanitaria. El diálogo entre demócratas y republicanos debe continuar para dar solución a la parálisis parcial del Estado por la falta de presupuesto que ha causado el cese en los servicios y la suspensión de salarios para funcionarios generales. Casi un millón de empleados públicos están sin trabajo temporalmente. Museos, monumentos y parques nacionales cerraron al público. Es muy decepcionante e injusto. Los estadounidenses pueden regresar, pero los que vienen de otros países gastaron dinero en venir y se quedaron sin ver los monumentos y museos. Hay mucha gente molesta. No solo los taxistas tienen menos trabajo, sino todos los negocios en esta ciudad han estado operando a la baja. Casi vacíos, no hay clientes. Ha sido malo para todos. Somos víctimas del gobierno. Toda esa situación ha impactado en mercados financieros, en negocios privados y servicios públicos habituales.